Pues yo le agradezco bastante la oportunidad que me está dando de quedarme aquí encargado de todo lugar, sé que no es fácil porque es un cargo bastante fuerte, pero me agradezco la confianza y créanme que yo voy a hacer todo lo que está en mí para que todo el área de mi lugar esté limpia, sea su promesa en impuestos, igual le voy a dar ganasias, ya verá, puede tener todo en orden, igual que los demás empleados, pero no saben aprovechar de ustedes porque es un cargo bastante fuerte que me está dando. Y todo eso es lo que yo quiero, que este negocio salga adelante y confío en la persona que se basó la persona indicada para esto, gracias por estar con esa disponibilidad. Sí, no pues voy a dar todo lo mejor de mí para que esto fluya. Sí, pero eso esperamos, para que los clientes tengan satisfecho. Sí, es cierto. Y cambiando el tema también, eso quiero mandarlo a... Venga para acá. ¿Me puede explicar qué hace esta mesa, esta silla sin mantel? Es que lo que pasa es que a lo mejor Sandra tal vez nos anda trayendo porque... No, a lo mejor nada, ¿para qué se les paga? Se les paga para que tengan todo en orden, todo limpio, las cosas en su puesto, la gente que me vea qué va a decir de esa mesa sin mantel. Sí, ahorita solo voy a dejar esto y vuelvo. Y que no pueda pasar, por favor. Hola, buenas. Buenas. ¿Y usted para dónde va? Que le interesa. Ah, que si no me interesa. No, no le interesa. Pues mire, yo soy el encargado de aquí el lugar. Ah, pues voy a comer. ¿A comer? Ah, pero lastimosamente que el día que día ahora no se abre el restaurante. ¿Pero cómo lo sabes si está abierto? No se abre porque yo lo he decidido así. Bueno, entonces... Se le está dando mantenimiento y usted no puede ingresar ahorita. Entonces, ¿cómo es eso que el horario ahí dice que ahora sí está abierto? Pues el horario puede decir una cosa, pero yo digo otra. Que manda aquí soy yo ahorita y por favor retire. Ay, qué pésimo servizo. Ay, mi amor, me encanta tanto este lugar. Sí. La comida es muy bonita. El clima es bien rico, bien agradable. Súper agradable, la verdad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a Hotel y Restaurante de Selmar. Aquí les dejo el menú. Gracias. Gracias. Regresa en un momento para tomarles la orden. Muchas gracias. Permiso. En realidad todo se ve tan entusado. Mi amor, no sé qué pedir. La última vez que comimos camarones. Qué rico está. Sí, la mariscada. Bueno, no has probado la mariscada. Pero tengo una duda si la hacen con crema de mariscos o al natural. No, sí, con crema de mariscos. Le queda pero rica. Hola, disculpe, una pregunta. Nosotros tenemos una reservación a las 3 de la tarde. Está en nombre de Clarisa Martínez. ¿Me podría brindar usted la información? Que me interesa. Es que estamos esperando a ver si podemos ver. Bueno, le pregunto a usted porque yo lo he visto que trabaja acá. Entonces, sí trabajo. Pero mi trabajo no es andar recibiendo clientes y andar recibiendo el permiso. Mi trabajo aquí es supervisar que todo esté bien. Sí, pero me podría dar por lo menos una orientación. Porque de quedarnos acá es la primera vez. Entonces, necesito que o sea, mi informe. Porque yo veo que usted anda nada más como dirigiendo a los muchachos que andan pidiendo comida. Pero mire, si se quedan o no, es cosa que a mí no me interesa. Y qué vamos a hacer hacer. Y no sé, le puedes contar a la señora. A ver, pero escúcheme. Nosotros somos clientes. ¿Por qué no piensan a tratar de esta manera? Si no les gusta, se puede ir. ¿En serio? Si no les gusta, ya conocen los gramos. Se lo pongan siempre pregúntando por aquí. Usted debería ser más amable porque sabe que es lo que está durando. Que las personas se estén corriendo. Y mire, déjeme decirle algo. Tienen un mal servicio y qué concepto tan diferente al que yo tenía. Vamos, mi amor. Bueno, lo que le voy a decir es un poco grave. ¿Qué pasa? Se trata de don Julio. Pasa que él esos últimos días ha tenido una actitud bastante agresiva, se podría decir, con los clientes. Usted sabe que nuestro lugar ha sido bien visitado porque siempre atendemos bien a los clientes y últimamente casi no hay mucha gente por lo mismo, porque él siempre lo recibe bien, pésimo. Pues habla feo. Bueno, yo no voy a... Yo sé que el muchacho tiene su carácter, todos tenemos nuestra forma de ser, pero yo no creo nada en eso. Yo no creo nada en eso. Que la actitud de él esté fallando en eso, cuando yo he confiado en él y sé quién es él. Sí, yo entiendo que usted confía bastante en él, pero bueno, yo le digo lo que he notado y es una sugerencia nada más porque eso está afectando bastante al lugar, casi ya... Bueno, de hecho, usted se ha fijado que últimamente se desperdicia bastante comida por lo mismo, que ya no se llena como antes. Ya me puso en qué pensar, entonces ya voy a ver todo eso, pero en realidad yo en el muchacho, yo en toda actitud, yo no creo nada en eso, pero ya voy a investigar, oye. Bueno, voy a seguir limpiando. Está bien. Con permiso. Bueno, voy a seguir. Pasa que él esos últimos días ha tenido una actitud bastante agresiva, se podría decir, con los clientes. ¿Y a usted quién le dio permiso de entrar a este lugar? Hombrecita, dame una actitudita, por favor, yo estaba orando hambre. ¿Y acaso a mí me ve vestido como cocinera o como mesero? ¿Qué piensa usted? Bueno, por la edad, ¿verdad? Pienso yo que ya no le da el cerebro para pensar bien las cosas. Mejor hágame un favor, mejor retírese. ¿Pero por qué no me vas a ayudar? Retirame si yo tengo hambre, ya no aguanto. Además, comida ya no hay, las cocinerías se fueron y además qué mal aspecto le da el lugar. Por favor, retírese. ¿Pero de qué le voy a pedir comida? Que nadie le va a dar comida y el que manda aquí soy yo y mientras yo ordené que no le den comida, aunque hubiera, no se le va a dar. Por favor, váyase. Tras que está todo feo y mugroso. Retírese, por favor. Patrón. Ahora sí comprendo lo que estaba pasando. No creí. Déjame explicarle que es un anciano que siempre viene a molestar y a fastidiar a la gente. No hay explicación. Confié en vos. Creí que las cosas iban a ser excelentes y te lo dije. No, pero sí. Yo lo que creía que en vos iba a tener esa fidelidad en el trabajo, pero nada. El negocio, todo en quiebra. No resultó nada. ¿Y ahora qué? No tenemos producción. Eso es lo que ha pasado. Ahora comprendo tu actitud grosera que has tenido con todos los clientes y con toda la empresa. Y así es que ahorita agarras todas tus pertenencias, tus cosas. Te me vas de aquí del trabajo. No te quiero ver aquí. No te quiero ver aquí. Hola Erika, ¿cómo le va? Pues aquí, siempre trabajando. Vengo únicamente a agradecerle por lo que usted me contó y ahora sí me di cuenta de todo lo que ha pasado. Qué bueno que al final se dio cuenta del grave problema que estábamos teniendo porque, pues, como le dije la vez pasada, ya casi no nos visita gente. Yo al principio no lo creí, créame que yo me fui con esa incertidumbre, pero no era posible que el negocio se cayera tanto, pero gracias por su lealtad. Bueno, de nada. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, siga ahí, con permisito voy a salir. Bueno, está bien. Gracias.